¡Cierro pues compa! ¡Vámonos con el corrido este de la Vaini! La Vaini ya está en Chicago, llego con el contrabando Los compas que la manejan, ya se encuentran festejando Allá en Obregón Sonora, con la banda andan pisteando Dos gallos muy aventados, con este ya son diez viajes Con seis respondió la Vaini, y el resto en la Silverado Son muy leales a su jefe, un señor muy respetado ¡Ay qué bonito es Sonora! Dicen el adiós Ruperto Vendemos por las mujeres, y que siga el movimiento Y ahora que está el compa Jorge, que nos canteza del cerro Saludos a la familia Montoya, oigan, de la Mera Vega, Nevada, cómo no En Estactón, California, empezaron de a poquito Hoy negocian con los grandes, gracias a su buen padrino También porque son derechos, y aún haces con el gatillo El sol brilla para todos, no se me agüite, mi raza La vida hay que disfrutarla, porque eso ve de pasada Ahorita estamos muy bonitos, y mañana en una casa Ahorita estamos muy bonitos, y mañana en una casa